hola hola vamos a hacer una cama a nuestra muñeca nuestra querida muñeca y para eso necesitamos nuestra muñeca como veis cualquier muñeca que tengáis a cualquier muñeca que queráis hacerle una cama vale tijeras ahí tengo también cartón o foamy un lapicero una regla un palillo para ayudarnos con el pegamento y algunos algunas herramientas para cortar formas ahí ves las reglas os muestro 22 reglas de estas que son cuadradas para que no salga cuadriculado también veis que tengo ahí un cuaderno de cuadraditos que es muy importante es lo que vamos a usar y bueno manos a la obra bueno cogemos nuestra muñeca la que queramos esto es simple y sencillo nos voy a dar medidas la estiramos en nuestro papel y aquí medimos lo que es la anchura y la altura de la muñeca es todo lo que necesitamos y bueno veis aquí yo voy a utilizar al final este tipo de material que es un poco más grueso que el cartón pero podéis utilizar cartón y varias capas unirlas y ya está también el pegamento blanco es muy importante o barritas de pegamento caliente podéis usar otro pegamento si tenéis yo aquí tengo otro también que se llama taki glue o pegamento caliente o pegamento en barra porque aquí vamos a pegar en este papel es cartón y eso vale agarramos la muñeca la ponemos en el papel y medimos su largura su altura y la anchura y ahí hemos dividido tres piezas la parte de arriba es el cabecero y la altura a la que vamos a pegar el somier va a ser la altura de la rodilla de nuestra muñeca o sea lo que mida la altura de la rodilla ahí ponemos la altura veis ahí he hecho unos una raya entrecortada ahí va el pegado el somier y de ahí he sacado los pies que está al lado el patrón del pie y el patrón de al lado que también lleva a la altura de la rodilla más la largura del alto de la muñeca y ya tenemos nuestro patrón y con esto pues podemos empezar a recortar y a pegarlo en donde vayamos a usar nuestras cosas cartón o cualquier otra cosa ya he recortado las piezas veis necesitamos dos partes de estas que estas son el somier y el colchón dos laterales un cabecero y los pies solamente una parte de los pies aquí tenemos los dos el colchón y el somier ves ahí ahí tengo lo que voy a usar el colchón o el somier y detrás veis que tengo los dos laterales el pie los pies y el cabecero ahora lo que tenemos que hacer simplemente pegarlo como veis hoy soy bastante generosa con el pegamento estoy usando pegamento blanco o sea pegamento de carpintero veis ahí el patrón lo dejé pegado al final no lo pude despegar porque le eché demasiado pegamento pero da igual porque lo pongo para dentro de la cama y luego va a ir pintado no se va a ver de todas maneras veis soy bastante generosa con mi pegamento ahí le lo aliso un poquito para que no haya pego tazos de de pegamento con el otro lado hacemos lo mismo también somos bastante generosos con el pegamento al menos yo y lo colocamos en posición ahora agarramos los pies la parte de los pies de la cama y veo que es demasiado grande y lo quiero meter dentro no lo quiero fuera así que lo lo que voy a hacer va a ser pues cortarle o sea ya que envía cortarle el grosor del foamy este o del cartón foamy este de ambos lados ahora me veis aquí como lo voy a hacer cojo un cachito de foamy de este y lo voy a medir aquí a los lados es bastante simple simplemente medirlo y cortarlo ya ves que lo estoy midiendo el grosor del foamy este y como veis pues como no lo corto no lo mido recto pues nada lo tengo que volver a medir pero bueno da igual porque como tenía pegado el patrón que tiene de cuadritos veo que es un cuadrito completo y así me fijo y hago el otro lado igual y esto simplemente ya cortarlo y agarro mi cuchillo de cortar y por favor tener mucho cuidado con el cuchillo de cortar que corta corta y con mucho cuidadito sin poner los dedos en el medio y a cortarlo ya tengo los dos lados cortados a medida y ahora lo que voy a hacer es refinarlo un poquito porque parece que no lo he cortado recto tampoco obviamente no puedo cortar nada recto tengo que quitarle ahí un poquito como veis y nada más que eso y ponerle pegamento y pegarlo ya lo tengo lo he vuelto a medir ahora otra vez soy bastante generosa con mi pegamento y ahora lo he hecho por la parte de arriba y por los dos laterales veis los laterales también porque eso va a ir pegado ahí dentro metido no va por fuera este también lo podríamos haber hecho por fuera pero yo lo he querido por dentro veis ya está se me sale un poco de su sitio menos mal que este pegamento pues todavía sigue fresco y lo podemos volver a poner de vuelta en su sitio ya está ahí pegado le damos la vuelta se sostiene bien no está coja y ahora vamos a poner el cabezal veis mejor así de esta posición pegarlo porque así no nos queda cojo no así que manos a la obra aquí le he hecho el pegamento a la parte de la cama veis a dónde va a ir pegado la oposición o encima de la mesa un bien rectito y ahí lo pego veis ya está pegado este pegamento blanco de carpintero o pva es un pegamento bastante espeso no es un uno a uno que desea muy acuoso es bastante espeso y agarra bastante bien o sea ya está pegada a la cama vale está pegada no vamos a medir nuestra muñeca cabe sí bueno lo hemos hecho un poquito más grande no pero bueno siempre se más vale que sea un poquito más grande que quedarnos cortos ahí está en su camita ella como una reina como este material foamy tiene unos bordes que no me gustan he decidido cortar unas tiras de estas de cartón piedra de este finito que este cartón piedra lo podéis encontrar en cualquier parte en las cajas de cereales las galletas donde sea he medido el borde como veis y ahora se lo voy a pegar y para la cabecero he decidido pegarle este que es redondo esto lo encontráis en las bolsas esas de de papel que son las agarraderas o sea que todos estos materiales son reciclados aquí veis que le estoy bastante echando otra vez mi pegamento generosamente y lo voy a pegar a los laterales ahora voy con el otro lado también veis otra vez echando pegamento y lo pego en el otro lado del otro lateral bueno ahora voy a medir esta parte de los pies de lado a lado voy a poner una tirita aquí lo mido para saber por dónde va y también voy a medir esta esta estas dos cachitos de los lados de para abajo y ese como veo que es la mitad de esta tira lo que hago es recortarlo y es ese cacho es lo que voy a utilizar para la parte de las patas que va para abajo he hecho pegamento en la pata perdonar que no se ve muy bien en las dos y pego mis tiritas veis y ahora una vez pegadas corto porque lo hago así pues porque siempre queda mejor y no tenemos por qué preocuparnos si nos hemos quedado cortos o largos no así nos quedamos largo y lo cortamos y ahora como la hecha pegamento al otro lado pues le pego ahí lo aprieto bien lo alineó y lo corto de las tiritas esas que me había sobrado la otra mitad le pongo ahí pegado un cacho simplemente para dar la altura veis y ahora me va a ser un para que no se me hunda no me va a ser más fácil el poner ahora entre medias otro cacho ahí veis lo mido esto es para que no se hunda para dentro el cartón y quede feo de hecho hay pegamento ahí parece que no le eche bastante pegamento no tiene pegamento bueno está pegado y estoy levantando también la pata ya 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 pero bueno qué haces vamos a tener que apretar un poquito más y estar un poquito más tiempo ahí agarrando esa parte porque veo que no se quiere pegar ahí aprieta pero está bien ya lisa eso ponlo en orden ahora le echamos pegamento ahí no necesariamente que esté haga falta que esté muy alineado esa parte de abajo pero bueno porque la que tiene que estar alineada bien es esta la que va a ir encima ya veis para qué quería poner todos esos cachitos ahí debajo para que me saliera recto bueno tampoco es tanto perfección pero bueno ahí le echado pegamento y lo he puesto y lo he cortado ni siquiera lo he medido simplemente este lo he cortado porque es más fácil hacerlo así a veces con el pincel pues quito un poquito el sobrante del pegamento aunque necesariamente no hace falta porque ahora le vamos a echar otra otra cosa esto bueno aquí en vez que voy con el pegamento quiero tapar la las juntas es así como es un pegamento bastante grueso me va a salir bien ahora lo voy a alisar con el palillo ahí lo voy metiendo bien en la junta para que me quede mejor pegado mejor terminación y con eso voy a ir por todo alrededor donde tengo el cartón esté pegado en los laterales para que quede un poquito mejor ahora le toca el turno al cabecero voy a pegarle este agarrador que es de una bolsa de esas de regalos de papel o bolsas que te dan cuando vas a comprar que vienen de papel y tienen las agarraderas algunas son de este material es como un cordón de papel y es un cordón de papel le he hecho el pegamento veis que abajo ha dejado un poquito ahora lo voy a cortar no pasa nada no quiero dejarlo todo lo sujeto un poquito porque el cordón este tarda tarda en pegar así que siempre cuando estéis pegando algo hay que sujetarlo un poco y todo el rato es una constante lucha para que no se despegue pero al final agarra y se pega y seguimos echando pegamento y agarrándolo para que no se nos despegue bueno veis ahí que estoy intentando pegar es el último pero se me salió se me despegó así que lo que estoy haciendo es echándole pegamento todo alrededor otra vez de vuelta y ahora lo voy a pegar todo de un golpe intenté hacerlo poquito a poco pero no me salió así que de así de un golpe veis me salió mejor y ese final se corta y ahí se queda bien pegado vamos a tener que sujetar un ratito ya os digo un ratito hasta que tire porque este cordón es bastante grueso y es muy difícil que se quede pegado ahí así a menos que uséis pegamento caliente yo es que no quise usarlo bueno aquí veis que voy a empezar y hacer la parte del colchón esta es la otra parte que corte y estoy utilizando para el colchón fieltro así que vamos a agarrar el fieltro lo voy a medir este quiero que se sobresalga un poquito porque lo voy ahí a pegar alrededor a los lados así que voy a medirlo un poquito más o menos tampoco mucho dejo ahí un poquito a los lados un poquito bastante porque quiero que pegue veis ahí en todo eso voy a dejar y lo mismo y lo voy a recortar colchón necesitamos dos piezas la otra la primera pieza que hice fue la grande que es la que va a envolver esta parte y ahora voy a cortar la otra pieza que es del mismo tamaño que el colchón aquí me veis que lo estoy midiendo y una vez medido lo voy a recortar y esta parte pues la voy a pegar primero bueno ahora pego primero esta pieza que es la que va de abajo he hecho bastante generoso de pegamento este pegamento podéis usar y ahora pego la otra podéis usar pegamento blanco como yo de carpintero o podéis usar cada pegamento de pistola de sede caliente ahora también de hecho pegamento aquí en los lados así envuelvo las dos partes la primera pieza que he cortado al mismo tamaño de nuestro cartón y lo envuelvo y ahora me vais a ver aquí en esta parte que corto ahí veis hago hay unos cortes en las cuatro esquinas porque esa parte la voy a pegar y quiero cortar las esquinas no que no las voy a pegar ahora veréis lo que quiero decir ahí pego veis ahí voy a pegar pero antes de pegar tengo que hacer el corte un poquito más grande y Gracias por ver el video. Bueno, me tuve que ayudar con un poquito de cinta de mascarar o cinta de carrocero, como le llaméis, ahí para sujetarlo porque es que no se me quedaba ahí pegado porque esa parte de la esquina, pues como no tiene papel, que es como si fuera un estilo de foamy, va a pegar porque es pegamento blanco. Pero necesita un poquito de ayuda y esas esquinas de ahí que vais colgando las voy a cortar así simple y llanamente pegadas y cortadas. Así no nos queda bultos. Lo corto lo mejor que puedo y también voy a esperar a que seque. De momento lo corto así, a que seque el pegamento y cuando está seco el pegamento vuelvo a recortar un poquito para dejar un poco mejor las esquinas. Aunque estas partes luego no se van a ver porque lo vamos a cubrir con una sábana, pero yo en este video no os lo voy a enseñar como lo cubro con el visto la cama. Solamente aquí os enseño cómo sacar el patrón a medida de una muñeca y luego ponerle un colchón. Solamente eso. Es lo que os estoy enseñando. Bueno, aquí veis que hago ahora la otra parte y también me voy a ayudar con la cinta de enmascarar. Porque quiero que se pegue. Esto se va a quedar pegado para toda la vida, como quien dice, porque el pegamento blanco pega muy bien. Vosotros podéis utilizar si queréis también pegamento de barritas de esas de caliente o cualquier otro pegamento que tengáis a mano. Si es de barritas calientes, pues no hace falta sujetarlo con la cinta de enmascarar. Pero si es otro pegamento que sea así como este, pegamento blanco o pegamento de barra, que hay mucha gente que usa de barra, pues eso. Lo tenéis que sujetar con la cinta de enmascarar. Y aquí estoy midiendo la muñeca. ¿Veis? Mi muñeca está a la altura de la cama. A la altura que yo quería, vamos. Que se ve bien y ella ya está ahí acostadita en su cama. Y bueno, ya está. He acabado el tutorial aquí. Ya volveremos otro día para pintarlo y hacer la colcha. Hasta luego. Bye.